Sí, queremos justicia, justamente, porque no nos podemos olvidar que como le pasó a mi hijo, que era de la ciudad de Buenos Aires, le podía pasar a cualquier hijo de enterriano, hijo o hija de cualquier provincia, él era un argentino, mi hijo era un argentino, que se ganaba la vida por decisión de él haciendo malabarismo, pero sin dañar a nadie. Sí, vimos hoy cómo se emocionó usted, la otra familiar, cuando escucharon cómo se produjo, o la forma que se explicó el deceso, golpes letales en la zona craneal, para robarle algunas pertenencias que económicamente no tenían un valor. No, es que justamente eso es una excusa, porque como yo les dije anteriormente, Mioleto lo conocía a Santiago, tuvo una discusión aparentemente en una esquina, y Mioleto, para sacarse las ganas, lo asesino a mi hijo, por un tema, para mí, tipo territorial, diciendo, yo soy de acá, de Entre Ríos, vos no tenés nada que hacer acá. Sabemos que no hay cantidad de años ni cárcel suficiente para aliviar el dolor del padre, pero entendemos que es una pena elevada, la de 16 años, grave, para pesar sobre el autor de este hecho, y es cierto que la verdad, lo que ocurrió en el hecho no lo vamos a saber, sino que vamos a llegar a una verdad procesal, la verdad de la causa. Tenemos elementos de prueba como para mantener una acusación y lograr una condena efectiva, sobre todo la confesión que ha hecho el imputado, y testigos que lo vinculan subjetivamente, y también algunos elementos secuestrados, lo que nos da la certeza de que él es el autor material de este hecho.